Cada vez son más frecuentes estos gestos de amor que hacen que los niños muestren la alegría a pesar de encontrarse ingresados en las salas de oncología y hematología del Hospital Infantil Sur de Santiago de Cuba. Y a ellos vinimos aquí a felicitar y a darle al menos un rayito de fe, de esperanza, de amor y que cuenten siempre con la Universidad de Oriente, con este vínculo que ha hecho con la empresa Dimbay y con todo aquel que ha sido cariñoso y amable para dar un granito de arena en que estos niños hoy se sientan como se han sentido, llenos de amor y felicidad. Es primera vez que Dimbay participa en algo tan humano, con tanta repercusión social, con tanto de amor y por supuesto decidimos venir, decidimos apoyar con todo, con el esfuerzo de los compañeros todo lo que se entregó aquí fue donado por el colectivo de trabajadores de Dimbay todo el que le pedimos ayuda, el que nos hizo el que, todo fue incluso hasta cuenta propistas que fuimos a comprar las cosas y cuando les explicamos para qué era, no nos cobraron, prefirieron donarlo. La ocasión fue protagonizada por el mago Gasco y la compañía Variedades quienes regalaron canciones infantiles, actos de magia y sobre todo la solidaridad por estos infantes. Carlos Ernesto, Angélica Vanessa y Len Noais fueron algunos de los pequeños que disfrutaron ese momento de esparcimiento y alegría que les ofreció este elenco artístico por el Día de los Niños. Michael Frometa y Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.